hola buenas noches bienvenidos gracias a los que siempre apoyan y esta noche así de manera bastante rápida quiero preguntarme y antes que nada quiero dejarles bien en claro que la pregunta es muy bien intencionada porque hay muchísima gente no viene directamente de mi persona pero si viene de muchos otros sectores donde yo siempre he leído por todas las redes mucha gente comentando y preguntando que dónde está el vicepresidente félix ulloa y hay que tener en claro que no es sencillo pero si la pregunta es válida porque muchos la han hecho y la siguen haciendo incluso a mí me han preguntado en comentarios que qué pasó con el vicepresidente y bueno tiene muchísima razón pero vamos a tratar de ver un poquito de qué es lo que está pasando porque no es solamente que félix de repente aparece o no aparece antes que nada quiero decirles que la gente que le maneja la cuestión de las redes sociales y los medios de comunicación sinceramente para mí está trabajando no muy bien primero porque félix ulloa ha participado en varias actividades y ha hecho algunos ponencias y ha estado en un par de viajes por ahí incluso estuvo en eeuu para ver el tema de los migrantes y todo pero no ha aparecido muchísima información sus cuentas de twitter y facebook tienen bastante inactividad pero queda en el vacío esto por eso digo que la gente que está al frente manejando las redes los medios de comunicación del vicepresidente como que no se están poniendo las pilas pero más allá de eso también como que el vicepresidente no ha tomado un punto así bien representativo y cabe destacarlo porque esto lo estamos viendo ya quedamos marcados que los ministros el gabinete y toda la gente que está dentro del gobierno nosotros estamos ya acostumbrados a que hay mucha actividad que se está reportando información a diario constante de sucesos de hechos de actividades entonces la vicepresidencia está quedando muy cuestionada en eso también porque como les repito todos los ministerios están tomando en cuenta esto de que se están reportando con la población vía redes sociales y vía de todo esto gracias al apoyo de basilio en el super chat entonces por esto les repito que hay una combinación la gente que maneja las redes no ha sabido comunicar porque por ejemplo ponen solamente este tuit dice cumpliendo la visión del vicepresidente motivar desde el salvador la integración el vicepresidente félix suya sostuvo una reunión con la jefe de gabinete de ese cica que eso quien tiene que ver con la cuestión de centroamérica pero solamente el tuit deberían dar más información decir esto el desarrollo completo y todo entonces se está quedando relegado a un plano bastante ensombrecido pero esto tiene que ver con la comunicación y segundo que no se da más información en vista de esto también con respecto a lo de la si si es yo creo que todo el mundo está a la expectativa yo hice un vídeo con respecto al tema también y el último incidencia que vimos fue cuando se pronunció que dijo que todavía había una posibilidad de extraditar a mauricio funes que yo sinceramente dije que no creo que funcione pero hasta ahí no se ha visto muchísimo de lo que esperamos del vicepresidente y claro está que no tiene que anclarse al presidente bukele porque el presidente tiene su lugar y tiene en este punto digamos su su cargo en específico y el vicepresidente tiene que él empujar con la información cada cosa que participe notificarla al pueblo notificarla dar detalles de cualquier viaje que se hace de cualquier actividad de cualquier avance lo de las lo de las y si es tiene que estar constantemente dando avances porque definitivamente la gente se queda con la duda y muchos estamos ahí preguntando qué pasó qué pasó y la gente se queda con esa duda porque no se puede mantener de esa manera yo estoy consciente que el gran legado de félix suyoa va a ser las y si es y es lo que está trabajando quizá más fuerte pero no se puede quedar sólo con eso él y su equipo porque no es sólo él él y su equipo de comunicaciones y de trabajo no se pueden quedar solamente con la promesa de decir miren tal vez a fin de año o a principios del otro año vamos a tener las y si es o esto no tienen que estar constantemente comunicando sus avances no solamente en ese tema que quizá es el más prioritario sino en todo como eso del zika que yo les dije la cuestión de los migrantes que fueron a tocar el tema también en eeuu previo a la toma de posesión y todo esto claro está la gente quiere saber la gente necesita y todos los funcionarios están obligados a dar la información saludo a los que se están conectando saludos a kenshi jimura a turbo especial a mari a juan barahona también juan ábrego saludos a luistica vanessa lasso morena merino a juan ábrego otra vez ácimo saludos gracias por el apoyo eduardo martínez gracias por el apoyo que siempre está eduardo desde los que siempre estaba apoyando desde el principio gladis también saludos césar barrera juan pérez bueno lo que les digo es esto yo estoy consciente y le doy cierto beneficio a félix y yo creo que si está trabajando pero tal vez no como muchos quisiéramos sinceramente aceptémoslo queremos que se muestre más y conocer más el trabajo de la vicepresidencia lógicamente como dije el presidente buckel está muy ocupado en todas sus cosas pues claro no va a estar el pendiente del vicepresidente pero a él se le han delegado muchísimas cosas a él se le han delegado ir a representar la presidencia en muchos otros lugares y de eso no sabemos nada entonces hay que saberlo y si no se va a ir quedando relegando relegado y la población va a comenzar a verlo de una manera distinta y aceptémoslo actualmente el funcionario que no de su punto de vista no de su información va a estar en la sombra de todos los demás el gabinete si ustedes se fijan todos los ministros todos los días publican que por lo menos visitaron este lugar tal cosa que tal proyecto queremos y todo esto aquí está otro una reunión con él socio dice caso yoshi yuchi es un señor el embajador de japón invirtiendo 13 millones por año imagínense sólo este tuit podría haberle explicado muchísimo más el equipo explicar más a detalle de todo esto de la reunión publicar fragmentos de vídeo y explicar qué es lo que pasa pero no se está haciendo entonces la vicepresidencia como que así veámoslo desde este punto como que está quedando en deuda con la población en cuestión de información y de cosas que estén haciendo entonces está quedando en las sombras pero no puede ser de esta manera claro está que mientras viene las isías hay muchas cosas por hacer y ahí se le han visto a félix suyo a participar en una cuestión de del seguro allá en san miguel que iban a abrir una sede del del seguro social y ha participado en otro tipo de cosas pero como les digo ha sido muy tenue ha sido bastante débil y frágil este esa parte participación y esa rendición de cuentas como ya estamos acostumbrados los que estamos pendientes en el 100% de lo que está haciendo este gobierno en serio el vicepresidente félix suyo a tiene una gran responsabilidad no puede ser como los anteriores vicepresidentes y yo confío yo sinceramente espero que retomen esta dirección y puedan darle más información a la población porque es la que lo demanda esta es donde esta información es cuando participaron en el en san miguel el nuevo hospital del seguro pero bueno si ustedes se acuerdan como por ahí está un mensaje que dijo que muchas personas se acuerdan ustedes cuando óscar ortiz después casi él parecía presidente andaba metido en muchísimas cosas pues félix tiene que ser igual y no entrometerse en el trabajo de otros sino que él tiene su propio trabajo y tiene que estar constantemente en esto porque actualmente en estos dos meses se le ha visto bastante ausente así como medios destellos que aparecen por ahí pero no es lo que se espera de la vicepresidencia tiene que haber más hay mucho más y eso es lo que todos nosotros estamos esperando y claro como dice carlos rodríguez es cierto la ausencia una semana porque por ejemplo veámoslo de este punto si una semana de repente no aparece el vicepresidente pues ya la gente comienza a preguntarse que qué pasó dónde está y todo y claro eso es lo que las personas están preguntando y yo más creo que debería de tomar ese punto clave las isillas y comenzar a dar detalles aunque sea pocos los detalles que van saliendo pero tendría que dar esos avances y claro está involucrarse un poco más en todas esas actividades que les corresponden como vicepresidencia y no voy a dejar solo a félix sino que hay un equipo completo de comunicación y todo que yo creo que este pueblo les ha dado el voto de confianza también a él como vicepresidente y por lo tanto tiene que acoplarse a este sistema porque yo entiendo que félix suyo no es tan joven como najib y no puede estar a cada momento pero tiene un equipo que sí puede acuerparlo y estar constantemente dándole esa resonancia a todo a todas las actividades que puedan realizar pero bueno qué dicen ustedes los que están conectados qué opinan de la vicepresidencia porque hay muchos los que se han preguntado que qué están haciendo qué pasó dónde está y todo esto por eso qué es lo que opinan ustedes los que están conectados ojalá no van a aparecer los frentudos bueno eso es lo que yo quería compartirles sinceramente yo sé que ahí está el vicepresidente pero al final como les digo esperamos un poco más de ese de ese parte de este gobierno porque félix y su equipo son parte de este gobierno y si todos estamos pendientes de lo que estén haciendo pero yo creo que debemos esperar yo como digo yo sé que están trabajando pero tendrían que comunicar muchísimo mejor y más constantes las cosas pero bueno eso era lo que quería compartirles como que así un poco breve gracias a los que han acompañado y si yo estoy consciente como les repito se les ha dado el voto de confianza simplemente la población quiere y pide más información de todo el actuar de todas las dependencias del gobierno porque ya es prácticamente una costumbre que se puso y una buena costumbre bueno nada más que agradecerles su confianza y también su apoyo tengan una bonita noche cuídense bendiciones a todos nos vemos hasta la próxima